Creo que esta es una combinación de café y frijol Esto si no me lo esperaba Hey que onda vamos llegando a Sakuza Vamos a buscar un templo que se llama Sensoji Pero también vamos a ir a un mercado subterráneo Que se supone que esta por aquí cerca Un poco escondido Pero vean que bonito esta Se ve el Skytree desde aquí Y tal vez visitemos un centro Pokémon también Espero que si alcancemos Estos son sabores de temporada Y parece que hay uno misterioso Este parece ser de melón Este chocomenta se ve bueno Vean este Es de Minion Yo quiero probar este Vamos Vamos a pedir ese 31 Love ¿Tainagon? Pues creo que nos pasamos un poco de lanza Pedimos este de Minion Este es de una berry Este es chocomenta Que es un sabor normal Este se llama 31 Amor o 31 Love Este se llama Dragon Suki o algo así Este no me acuerdo Pero la mayoría son sabores de temporada O sea edición especial Que solo están en este momento Ahora que lo pienso Esta cafecita Creo que son frijoles No sé si es café o frijoles Recemos porque sea café Vimos que había oportunidad De probar muchos sabores de una sola Así que pedimos este sampler Que trae 6 Ok vamos a probar Uno que no pensaba comprar Y no pensaba encontrar Pero literal como pueden ver Hay un Minion ahí atorado Así que esta es la primera Que vamos a probar El sabor Minion No sé a qué pueda saber un Minion El Minion es como de chocolate Sabe como a limón Está muy rico Oh por Dios me gustó Creo que esta es una combinación De café y frijol Esto si no me lo esperaba Definitivamente es helado de frijol Esta de aquí es de cafecito Deliciosa no falla Esta de aquí se llamaba 31 amor o 31 love Tiene pedacitos fosforescentes Y es de color verde Según yo Mi teoría es que es de melón Pero vamos a descubrirlo ya Creo que es como menta con limón Uy que rico Hasta ahorita mi favorita Es la de Minion Este era otro sabor de temporada Que era cherry algo No recuerdo muy bien el nombre Trae como un pedazote de fruta Uy que bueno Todos están deliciosos Menos el de frijol obviamente No pensé que fuéramos a comprar Un helado de frijol Pero no decía beans En ninguna parte Simplemente decía Drygon No sé qué Y terminamos pidiendo eso Creo que tiene como Malvavisco esta Ahorita me estoy dando cuenta Tiene malvavisco Sabe a vainilla el malvavisco Están buenísimas Vean ese vehículo futurista ¿Qué es eso? Está bien loco Parece que van a visitar Aquaman o algo Nos dijeron que aquí abajo Había uno de los mercados Subterráneos más antiguos De todos los tiempos Aquí abajo es Azacusa Estaba detrás de una entrada Del metro Pensé que no lo íbamos a encontrar Pero ya estamos aquí Tal vez sea un mercado común Pero vamos a descubrir Si sí o sí no Son como sanduichitos De arroz Rellenos Miren nada más Qué bonito se ve este sushi Y unos tamalitos verdes Con su sushi No lo sé chicos Fuimos a una oficina de turismo A preguntar sobre este lugar Pero parece un supermercado Común y corriente Así que no sé si Nos echó mentira la chica O si esto de verdad Es el mercado subterráneo Que sí es subterráneo Sí es un mercado Así que make sense Solo que no tiene nada especial Uy qué rico huelen Estos croissants recién hechos Y hay unos como de macha Con chispitas Este debe ser El mercado subterráneo Que ya está bastante solón Pero no, sí Hay bastantes lugares de noodles Hay DVDs De Star Trek Este debe ser el mercado subterráneo Hay varias tiendas Que tienen como noodles Lugares de masajes Aquí te leen el tarot De este lado Aquí hay un lugar De carnes asadas Oh vean Este lugar Es un ninja bar Y tienen Unas calaveras por aquí Para que puedas jugar Una especie de Pac-Man Pero tienen botellitas de todo Parece que todas son de sake Hay de unos muñequitos Samuráis Pollitos Ositos Que hay como unos trajes Pero creo que ya terminamos Es muy pequeño Ok, honestamente El mercado subterráneo No valía nada Nada la pena A menos que nos hayamos equivocado Dos veces terriblemente Eso era el mercado Y no había nada Daba hasta un poquito de miedo Se vería raro el lugar Honestamente Había como cuatro lugares Donde vendían cosas con noodles Y era todo Venden rollitos de plátano Y de Doraemon Unas galletitas Wow, que bonita ciudad Que su peluquita Antes de entrar al templo Ya nos están sacando de aquí No alimenta a los pichones No, en serio No alimenta a los pichones Yo soy un pichón Y hice hasta un letrerito Bebé Para decirle que no me alimente Soy una princesa Hola ¿Eres una princesa? Este es un lugar Para gente con trasero grande Para hacerle cosquillitas A los bebés Para educar enanos Y para hacer exorcismos extremos Primera vez que hay en español Orientación se mostrará en español Gracias Para dos personas Ticket ¿Qué? Está impresionante esto Nunca lo había visto de noche Oigan, pues compramos un boleto Que nos hace subir Todavía más alto De lo que ya estábamos Vean eso Está pasado de alto Y hasta arriba del Skytree Hay un museo de Barbie Vean todos los tipos de Barbie que tienen Ya ni siquiera parecen edificios Parecen chips En una computadora gigante Te quiero mucho Oh, lo bestia Vean eso Nos dijeron que si íbamos por este pasillo Íbamos a encontrar algo muy especial Y ya comenzó lo especial De este lado tenemos Aquí tenemos Gudetama Aquí tenemos Hello Kitty Estos parecen ser Pokémon Tenemos a Pikachu abrazando la torre Power Rangers Creo que son Power Rangers Tenemos Mario Bros Yoshi Estos no sé qué son Carritos especiales Con Shinshan y Pikachu Transformers Qué hermoso Cuántas cosas nos ha dado Japón Estoy muy feliz de estar aquí Wow Un holograma de Hello Kitty Hay un centro Pokémon Aquí hay un centro Pokémon Aquí en Skytower Y vean esto Qué chido está Aquí tienen unas canastitas Como si fuera el supermercado Y esta es una de mis actividades favoritas No creo que compremos muchas cosas Pero siempre es bueno tener una canastita Para comprar Pokémon Vamos a llevar este de aquí Que trae un Pikachu Abrazando la Skytower Vamos a llevar dos de estos Qué bonito Vean es un Pikachu detective Estas figuritas pequeñas Están súper adorables Vean acá está Toto Dao Aquí tenemos a Cyndaquil Aquí tenemos a Gary No manches Estos definitivamente se ven chidos Creo que voy a llevar unos de Squirrel O Bulbasaur No sé Vamos a llevar Squirrel Se ve chido Miren qué hermoso Todos con los que empiezas Qué preciosidad de pared Que su sección de bolsas y mochilas Hay de todo Casi todos de Pikachu obviamente Pero sí hay variedad Espejitos para maquillarte Cosas de cuidado personal Hay hasta labiales Mascarillas Vean todo lo que tienen aquí de Pokémon Miren qué preciosidad Yo debo caer en estas cosas Y ya ni me caben en la maleta Pero Charmeleon Neta es uno de mis Pokémon favoritos Y nunca había visto un peluchito Tan hermoso Y tan perfecto Así que Tenemos que llevar un Charmeleon Vámonos No te pases Tienen a Krabby Y tienen a Execute Tienen a todos los de la primera generación Está genial Miren aquí tienen a Lugia Y a Ho Ho Ojalá 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 No salga un Binazor No Otro Ibi Qué horror Estos literal son llaveros De toda La primera generación Wow Miren llega hasta Mewtwo Y Mew Luego hay estos nuevos Que la neta no conozco Venden anillitos Venden collares Venden aretes Abanicos Juguetes normales Es lo bueno Ibi con todas Sus evoluciones Súper adorables No manches Estos son Comiditas miniatura De Pikachu Si llevamos uno A ver cuál nos sale Si hay que llevarlo No manches Tienen un Pikachu Disfrazado de Charizard No te pases Es hermoso esto Uy Vamos a llevar uno De estos vasitos Que trae a todos los Pokémon Con los que inicias Si Estos son comida Así que creo que vamos a llevarlos Para nuestro video Comiendo cosas de Pokémon Vamos a llevar Unas galletitas Con estos Pokémon Legendarios Y vamos a llevar Unas galletitas De Pikachu Aquí tienen la Rayquaza Shiny Y debajo Hay unos Ditos Transformados En Ibi ¿Qué te parece Si te corto un tomatito En ocho pedazos Y luego te lo vendo En tres mil yenes Nada más le pongo Una masita encima La patate frite Como en un museo Hola amigos ¿Cómo están? Oigan les tengo Muy buenas noticias Como les conté Estuve trabajando En el Club de los Ocho Y este es uno de los puntos En los cuales Más me tardé Porque quería que saliera Muy bien Y como ustedes saben El gatito Benchortiano Me ha acompañado Desde siempre En mi primer viaje Ahí estuvo el gatito Benchortiano Que es este de aquí Ustedes han visto Que los colecciono Y existen varias leyendas En la isla Benchortiana Tenemos una de ellas Y pues este gatito En realidad es de buena fortuna Dependiendo del color Tiene diferentes significados Y por eso Les presento Las Benchirts Quería que fueran Como algo que yo usaría No iban a ser playeras Con mijeta Ni tampoco diseños extraños En nuestro día a día No queremos preocuparnos Por lo que usamos Simplemente usar algo cómodo Algo que se vea bien Que puedas usar con lo que sea La neta Me preocupé un buen Por la calidad Estas son las playeras Es algo simple Es algo cómodo Lo puedes usar con lo que sea Lo que no quería Era hacer como la típica playera Que va a ser tu pijama algún día Cada gatito Tiene un significado diferente Como ustedes han visto Colecciono diferentes colores de gatitos Pero no es como que puedes andar cargando una estatuilla por todas partes Y en mis diferentes viajes he descubierto diferentes leyendas Diferentes poderes Habilidades que tienen estos gatitos Y sirve como una especie de placebo Obviamente todo está dentro de ti Decidí que cada gatito tuviera ciertas cualidades Está el gatito rosa El gatito turquesa El gatito amarillo El gatito rojo El gatito blanco Y aquí dice Benchirts Vienen en cuatro tamaños Chico, mediano, grande y extra grande Vienen en este paquete Para que tú puedas tener todos En la descripción del video Va a venir un link Para que los puedas comprar El paquete de cinco Que la neta es para que puedas tener Toda la colección de una sola También nos tardamos Porque queríamos que tuviera calidad Y aparte estuviera un precio accesible Entonces son todas estas cosas juntas El gatito Benchortiano Ropa minimalista Cosas simples Y que puedas usarlo donde tú quieras Y además que tuviera un precio accesible Entonces por eso Espero que las puedan checar Espero que les gusten Que les sirvan Y cuando las compres Compártelas Porque no solo vienen las playeras Viene con una carta Y viene con la visa Para la isla Benchortiana Esas también vienen incluidas Esas son gratis No las tienes que pagar Pero vienen con tu paquete de playeras Aquí van a estar apareciendo Los poderes, cualidades, habilidades Que tiene cada gatito Así como en las diferentes leyendas O los diferentes países Donde encuentras al manekineco Estos tienen dependiendo del color Ciertos poderes que comparten Y no No porque vayas a pagar en internet Significa que tienes que usar tarjeta Porque sé que algunos de ustedes No tienen tarjeta de crédito O débito Puedes pagar en OXXO Y sí puedes pagar a meses sin intereses Así que todo chido Hay muchas formas de pago Métanse en la página Está el link a la tienda En la descripción del video Gracias por ser parte de mi proceso Y espero que les gusten las playeras Tanto como a mí Están bien pechuchitas Chuchitas 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 ¡Suscríbete!